Por amor he querido vivir así Regalando un poco de mí en cada canción Y mi doctor no sugiere vivir de amor Pero solo mi corazón suele decidir Y con la rumba mi alma se deslumbra Se hacen los caminos, azón de tambor El cariño, viaje mi sincero Compartir lo quiero por amor Por amor he querido vivir así Regalando un poco de mí en cada canción Y si al morir cualifico pa' volver Te juro que volveré cantando al amor Y yo te digo que San Miguel Arcángel Va guiando el paso Desde que la luz vi por primera vez El cariño viaja en mi sincero Contigo lo quiero compartir Por amor he querido vivir así Regalando un poco de mí en cada canción Esos castillitos de arena siempre Siempre los reclama el mar El amor cuando es sincero No hay quien lo pueda acabar Castillos de arena Regresan al mar El amor sincero Tengo al ángel San Miguel Para cuando haya mal tiempo La esperanza de un bonito amanecer Castillos de arena Regresan al mar El amor sincero No muere jamás Oye, cultivo una rosa blanca El julio como en enero Para el amigo sincero Que me da su mano franca Castillos de arena Regresan al mar El amor sincero No muere jamás Castillos de arena Castillos de arena Regresan al mar El amor sincero No muere jamás No es una cuestión de maña Esta pura realidad Castillos de arena Regresan al mar El amor sincero No muere jamás Mira, tú te la pasas diciendo Que a mí no me quieres nada Pero cada vez que nos encontramos Yo estoy consciente Los ataques que te dan Castillos de arena Regresan al mar Regresan al mar El amor sincero No muere jamás Un amor Que te he vivido un día así Regalando un poco de mí Esta es la canción Regresan al mar Regresan al mar Chegale Arto Un amor Regresan a uno Gracias.